Hay también espacio, por supuesto, para las empresas, ya que desde 1983 en Ávila se lleva a cabo una investigación sobre el automóvil, encaminando su esfuerzo hacia la metodología de reparación de los daños que pueda presentar como consecuencia de un accidente. La responsabilidad que ha guiado siempre su trabajo ha permitido obtener y garantizar un alto grado de calidad. Por eso, por unir las palabras calidad y Ávila en una misma frase, el premio embajador avulense de empresa le va a entregar el fundador de los premios Gredos, José Miguel Blázquez, y lo recoge en nombre de CESBIMAP MAFRE, Teresa Manjoni. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Bud y muchas gracias a todos. En nombre de Ignacio Juárez y en el de todo CESBIMAP, quiero dar las gracias por este premio que nos hace mucha ilusión, porque CESBIMAP siempre ha intentado ser embajadora avulense, tanto en los centros que creó por diversas partes del mundo y que tienen su nombre, CESB Argentina, CESB Brasil, CESB Colombia, CESB Francia y CESB México. El personal de estos países estuvieron formándose en nuestra empresa y residiendo en Ávila durante un largo tiempo. También las más de 3.000 personas que anualmente visitan CESBIMAP y no solo conocen nuestra empresa, sino también la industria hotelera, los restaurantes, los monumentos de nuestra ciudad. Y, cómo no, cuando viajamos nacional e internacionalmente y decimos que somos de Ávila y que estamos muy orgullosos de estar en Ávila. Por eso también quiero dar las gracias a todos vosotros los que podéis hacer de esta ciudad un sitio más cercano, más entrañable y hacer que siempre apetezca volver a ella. Muchas gracias. Pues felicidades. A ver, el apellido exactamente, ¿cómo se pronuncia? Maggeroni. Maggeroni, perfecto. Maggeroni. Maggeroni, perfecto. Pues así dicho. Bienvenida, enhorabuena y por favor ocupen el asiento. Un aplauso para ellos, por favor.